Ya estamos de regreso y realmente me dejaste ahora sí que con un nudo en la garganta al escucharte hablar de estas vivencias que lamentablemente pasaste con tu familia, con tus seres queridos y que esto fue lo que te llevó entonces a involucrarte y adentrarte tanto en el factor de transferencia. Síguenos compartiendo estos testimonios. Sí, fíjate que una de las situaciones ya una vez que descubrimos que mi exesposa tenía cáncer, no la podían operar por la ubicación de los tumores. Por lo tanto, todo tuvo que ser un tratamiento a través de quimioterapias y ahí empezó ese proceso tan difícil y tan complicado. Y una de las recomendaciones que nos da el doctor es de que el baño que ella utilizaba no lo podían utilizar nuestros hijos, te repito, de seis y ocho años. Porque el residuo de cuando ella iba al baño, un residuo microscópico, si mis hijos usaban ese baño, corrían el riesgo de que ese residuo les pudiera dañar a ellos, sus órganos, y cuando ellos fueran adultos, no tener la capacidad de tener hijos. Las personas que pasan por lo que es la quimioterapia no pueden volver a tener hijos y pasan una serie de situaciones difíciles. Recuerdo una mañana despertamos y la almohada estaba completamente negra, donde se le había caído todo su cabello. Ver sus lágrimas, imagínate lo que es el cabello para una mujer. Y pasar todo ese proceso fue una cosa realmente horrible. Yo me recuerdo que yo me quedé sin palabras, no sabía qué decir, y mi hijo muy valiente dice, mami, nosotros te queremos por lo que tú eres, no por como tú te ves. Así es que fue una lección también de parte de mi hijo de valentía. Por eso es importante lo que tú me estabas mencionando anteriormente, la diferencia entre la medicina tradicional, desafortunadamente la medicina tradicional también nos da la beneficio de ayudarnos, pero también se lleva a nuestro sistema inmunológico. En el cáncer, por ejemplo, en las quimioterapias, en las personas con deficiencia renal, las personas con diabetes, todo ese tipo de medicinas también generan otro tipo de consecuencias. El factor de transferencia es el único producto comprobado que tiene la capacidad de destruir el 97%, el 97% de las células cancerígenas. Así es que es muy importante y esto es algo comprobado. El factor de transferencia es un producto aprobado por el American Medical Review. Eso quiere decir que no es una vitamina que acaba de salir o producto de un hongo o algo sobrenatural o mágico. El factor de transferencia es algo que se han invertido más de 40 millones de dólares. En investigaciones que han sido comprobado la efectividad de lo que tiene y realísticamente es un producto que tiene la capacidad de destruir las células cancerígenas al 97%. Los teléfonos los tenemos en pantalla. Llámenos en este momento. Nosotros tenemos operadoras que pueden ayudarle y pueden guiarle básicamente qué es lo que las personas van a poder necesitar para su enfermedad. Y estamos hablando, hemos estado hablando de muchas enfermedades. Hablamos de lupus, de diabetes, de artritis, de muchas situaciones. Quiero contarles, amigos, quiero compartir con ustedes en mi experiencia con los factores de transferencia. He estado atendiendo a un joven que tiene 19 años aproximadamente con un problema de lupus donde para sus padres ya era como perder las esperanzas de ver a su hijo con un futuro prometedor. Y gracias a Dios con el factor de transferencia él ya retomó básicamente su vida, está trabajando, no está teniendo problemas. Ya en sus exámenes no ha tenido ningún problema. También te puedo contar otra experiencia de una persona que le detectaron cáncer, le dieron quimioterapia, el cuerpo no aceptó la quimioterapia, la rechazó. Por lo tanto, lo desahuciaron médicamente hablando. Y como última esperanza estuvo tomando los factores de transferencia y algo impactante para mí fue cuando le volvieron a hacer sus análisis de cáncer, no le encontraron rastros de cáncer. Es cerrado totalmente. Entonces esto es algo realmente que a mí me ha fascinado porque no estamos aquí vendiendo un producto, Adamaris. Sí, Alejandro. Estamos básicamente trayendo algo que es real. Antes nosotros oíamos de un cáncer como de una historia lejana y nos daba mucho pesar, pero ahora estamos viviendo enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como todos estos problemas. Y en todas las familias. En todas las familias, en amigos, en gente que conoces, estamos oyendo que alguien tan joven falleció por un cáncer o por algún tipo de problemas. Entonces realmente siento que ahora que yo tengo el conocimiento de lo que el factor de transferencia puede hacer, para mí es impactante tener tanta información y guardármela. Entonces estamos aquí llevando oportunidad de salud a las familias, dándole esperanzas. Yo recuerdo cuando mi exesposa estaba enferma y alguna vez la vi a ella, como veía a sus hijos, como sin tener mucha esperanza. No, Alejandro, la verdad que aquí podemos estar horas y horas platicando sobre testimonios. Más adelante compártenos un caso de una persona que tiene artritis reumatoide, que también te tocó vivirlo, ¿no? Y para que la gente sepa. Y bueno, la invitación entonces a que siga con nosotros. Recuerde que esto es factor de transferencia, un tema que debe de interesarle y sobre todo un tema sobre el que tiene que estar bien informado. Quédese con nosotros. Nosotros regresamos.